Joker alcanza los 950 millones y se convierte oficialmente en la película basada en cómics más rentable de todos los tiempos. ¡Hola amigos cinéfilos! Sean bienvenidos a un reporte de Taquilla Express con otro logro más alcanzado por la película del momento que ha opacado a la cinta más taquillera de la historia. La taquilla mundial de Joker hasta ayer viernes era de 958 millones. Según Forbes, con un presupuesto de 62 millones y medio, la película de DC ya ha multiplicado este por 15.3, convirtiéndose en la película de cómics más rentable de la historia en términos de taquilla global contra presupuesto de producción. Otro título más que la producción obtiene sin haber superado los mil millones, así que Joker seguirá elevando la barra para futuras producciones que quieran quitarle todos los récords y títulos que ya ha obtenido. De acuerdo con el portal de entretenimiento, las películas basadas en cómics más rentables son Batman de 1989 que multiplicó su presupuesto por 11.7, Deadpool que lo hizo por 13.5, Las tortugas niña de 1990 que lo hicieron por 14.8, La más cara de Jim Carrey que hasta ayer tenía el título, ya que multiplicó su presupuesto por 15.2 y ahora Joker se posiciona en lo más alto habiendo multiplicado su presupuesto por 15.3 según Forbes. Sin embargo, de acuerdo a otros medios, el presupuesto de Joker fue más bajo, lo cual da un mejor resultado. Sea cual sea el caso, Joker es el rey absoluto de rentabilidad. Por ahora, es la tercera película más barata que logra cruzar los 900 millones, solo detrás de Bohemian Rhapsody y la película original del Rey León, y pronto será la película más barata que logra rebasar los mil millones. Esperemos a ver los resultados del fin de semana en el reporte de taquilla, que publicaré el lunes y no el domingo como es usual, pero se predice que Joker terminará su sexto fin de semana entre los 980 y 985 millones, confirmando que alcanzará los mil millones para el jueves 14 o viernes 15 de noviembre. Y eso fue todo por este video express, amigos cinéfilos. Muchas gracias por repasar esta actualización de taquilla conmigo. Si les gustó, no olviden dejar sus likes, compartan su opinión en los comentarios, y si son nuevos los invito a suscribirse para que estén siempre actualizados con la taquilla mundial de las películas del momento, entre otras cosas del cine. Que la magia del cine esté siempre presente en tu vida. Hasta el próximo video.